Nutriciencia, la ciencia detrás de las tendencias nutricionales, un programa con información clara y veraz, que te ayudará a resolver tus dudas sobre temas nutricionales actuales y adquirir un estilo de vida saludable. ¡Gracias por ver el video! 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 procesados, de azúcares simples y un bajo consumo de frutas, verduras, cereales integrales. Entonces, pues ojo en cómo estamos guiando nuestra alimentación. A mí me surge una duda, ¿qué tan caro será llevar a cabo una dieta mediterránea? ¿Ustedes qué han visto? Pues es que aquí depende mucho de la accesibilidad de dónde provienen nuestros alimentos, porque cuando hablamos de la dieta mediterránea y un punto importante de ella es que son alimentos propios de esos países. Es decir, pues el aceite de oliva ya no es tan caro porque pues allá se extrae y se da más. Entonces es más fácil adquirirlo. De otra manera, por ejemplo, aquí en México es más caro porque se importa. Entonces no es de la misma accesibilidad en cuestiones de distancia y en cuestiones también de costos. Esto le adquiere un costo extra y pues de alguna manera adquirir algunos productos que se dan en otro lugar, pues sigue siendo diferente. También este pues pensar en otros factores que tienen que ver con la cultura, ¿no? Pues hay personas que no consumen el aceite de oliva, por ejemplo, porque no les causa buen sabor a lo que siempre normalmente hacen con un tipo de aceite acá en México. Entonces algunos otros alimentos que no se pueden dar acá pueden ser distantes. Pero bueno, eso sería como preguntarle a las personas que realmente adoptan este tipo de dieta qué tanto les ha diferenciado el costo. Pero también hablamos del costo-beneficio. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener contra los costos económicos? Claro, y ahí pasaríamos a qué dice la ciencia. Ah, qué dice la ciencia. Qué dice la ciencia. Esta dieta ya está muy estudiada. La verdad es que hay estudios muy bonitos, muy elegantes, de, por ejemplo, ya de seguimiento por largo tiempo, cinco o seis años, me parece. Entonces siguen a estas personas que siguen un patrón de dieta mediterránea en comparación con personas que siguen una dieta, pues, no mediterránea o común, ¿no? Y los beneficios son bastantes relacionados con la pérdida de peso, con el control del colesterol malo o LDL, con el incremento del colesterol bueno o HDL, con el control de la glucosa y, pues, en general esto permite disminuir el riesgo de desarrollar síndrome metabólico, que como ya habíamos comentado en otros programas, es el conjunto de estas alteraciones metabólicas. Entonces, la verdad es que sí, sí se han visto ya científicamente comprobado efectos positivos. Sí, y aquí fíjate, Karen, que lo interesante es que esta dieta se ha comparado incluso con otros patrones de alimentación saludables. Por ejemplo, aquí en América es muy recomendada la dieta saludable baja en grasas, ¿no? En todo tipo de grasas, ya sea de origen animal o de origen vegetal. O es la idea que se tiene, que entre menos grasas consumamos, pues, es mejor. Entonces, por ejemplo, un estudio llamado PREDIMED, que es uno de los más reconocidos o los más importantes en el ámbito de la dieta mediterránea, comparó precisamente personas que consumían una dieta saludable baja en grasas, con personas que consumían dieta mediterránea. Aquí se hicieron dos grupos, uno con dieta mediterránea fortificada o donde se le daba mayor importancia al aceite de oliva, que ya comentábamos que es el que viene de las aceitunas, y otro donde se le daba suplementación o se le daba mayor importancia a las oleaginosas. Para los que no están familiarizados con este término, nos referimos a nueces, almendras, pistaches, semillitas, todo este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, incluso comparándolo así con otra dieta que es saludable, se vieron estos beneficios que tú comentas, Karen. O sea, se vio que había menor riesgo de desarrollar el síndrome metabólico, que ya hemos comentado, que había un mejor control de la glucosa, que disminuía el colesterol LDL o malo, pero también sucedía lo contrario, aumentaba el HDL o lo que llamamos como colesterol bueno. Bueno, también se normalizaba la presión arterial, también en cuestiones de, bueno, hay otro marcador que llamamos proteína C reactiva, que es también como un marcador de inflamación o de enfermedad, también se vio que este se veía disminuido en las personas que seguían la dieta mediterránea. Algo aquí que a mí me pareció interesante es que estos efectos se vieron con la dieta mediterránea, tanto la que era suplementada con aceite de oliva, como la que era suplementada con este grupo de nueces o de oleaginosas. Entonces digo, esto es interesante porque luego de repente pensamos que el aceite de oliva es como el único importante en esta dieta, ¿no? Como el que juega el papel protagónico y si bien sí es importante, pues no es el único. Vemos que también los otros alimentos que componen esta dieta, incluyendo este grupito de las oleaginosas o de las semillas, pues también juegan un papel importante en los beneficios a la salud que se han reportado. Sí, ¿y a qué se puede ver esto? Pues ya como comentábamos al inicio, no se puede estudiar un alimento por separado, sino en su dieta como conjunto, pero sí se sabe que hay alimentos que juegan el papel como crucial o ciertos que nosotros conocemos como alimentos funcionales, que vamos a hablar también en programas próximos, que por ejemplo, pues se les ha atribuido la mayoría de los beneficios de este tipo de dieta en la mediterránea. Ya decíamos, por ejemplo, uno de ellos les voy a ir adentrando, sería el resveratrol del vino tinto o por ejemplo también se consume el té verde en este tipo de dieta mediterránea que también su compuesto bioactivo, pues se le ha atribuido muchos efectos positivos. Oye, ni hablar del omega 3, el omega 3 que se ve en los pescados azules que son parte y fundamental de su pirámide en cuestiones de alimentos de origen animal. Entonces aquí, como menciona, si el efecto cardiovascular es importante, es relacionado precisamente a estos alimentos funcionales que se incluyen, como el resveratrol, como el pescado, el aceite de pescado en este caso, pues el omega 3, el aceite de oliva. Entonces en conjunto se hace una sinergia tan interesante que finalmente repercute en beneficios en la salud, sobre todo cuando hablamos a largo plazo. También aquí algo importante son las bebidas. Si bien comentaba, Rox, que una de sus bebidas es el vino tinto con moderación, fuera de eso su principal bebida en esta dieta es el agua natural, o sea, agua pura, completamente pura, a diferencia de lo que manejamos muchas veces aquí en varios países de América, las bebidas azucaradas, los refrescos, los jugos, incluso las aguas frescas, que muchas personas consideran saludables sin considerar el alto contenido de azúcar que tienen estas bebidas. Entonces, como dices, es como ver todos esos puntos, ¿no? Todos aportan a los beneficios de esa dieta, incluyendo este aspecto de que los azúcares pues son mínimos o también los alimentos ultraprocesados que ya comentábamos son mínimos en esta dieta mediterránea. Sí, quizás aquí si vemos, analizamos cada una de sus partes, pues a lo mejor hacemos una de ellas, pero no todas. Entonces, si lo ponemos en conjunto, a lo mejor sí encontramos todos los beneficios que se han encontrado en estos estudios que ya nos hablan del efecto principal, ¿no? En este se me dice muy interesante que estos estudios, pues el PREDIMEP duró, si no mal recuerdo, cinco años o 4.8 más o menos en cuestiones de tiempo. Y bueno, estaba planteado para seis años. Sin embargo, pues estaban viendo tan buenos resultados en cuestiones de efectos positivos a las personas que seguían una dieta mediterránea en cuestiones de prevención en comparación con los que no estaban siguiendo esta dieta, que realmente a ellos no se les dio recomendaciones, se les daba otro tipo de estímulos. Entonces, pues las cuestiones éticas eran mayores y tuvieron que cortar el estudio antes de culminar los seis años. Entonces, es importante ver eso, ¿no? Porque si estás sabiendo que este tipo de patrón es mucho más beneficioso a una población, pues vaya, pues ya con esto ya es mucho... Evidencia. Evidencia, conocimiento para pues ya aprovecharlo sin arriesgar a más gente, ¿no? Sí, claro. Entonces, si nosotros lo sabemos ahora ya, estos estudios pues nos dan tanta información que ahora podemos incluirla con mayor precisión, teniendo pues el conocimiento de que realmente puede funcionar en la mayoría de la población siguiendo de acuerdo a las características, ¿no? Sí, fíjate, Roque, si bien este estudio que tú comentas del PREDIMED es uno de los que han aportado mayor evidencia, es decir, de ahí han salido varios artículos, publicaciones que muestran los beneficios de esta dieta, pues se ha hecho en realidad mucha investigación. Otros autores, otras personas han realizado también investigación sobre el seguir esta dieta. Otro estudio también reconocido, importante, fue el estudio llamado Lion Diet Heart Study. Este estudio se basó sobre todo en personas que ya tenían un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, es decir, que ya habían sufrido un ataque cardíaco. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal muerte de... Bueno, la principal causa de muerte aquí en México y en muchos países de América y del mundo. Y bueno, se vio que al seguir este tipo de dieta, estas personas disminuían en un 72% sus probabilidades de sufrir nuevamente un ataque cardíaco o de morir por una enfermedad cardíaca. Entonces, esto comparado con una dieta occidental, que ya nos comentaba Karen, es una dieta, pues, como quien dice, no saludable. Entonces, realmente es un resultado importante. O sea, el ver cómo el cambiar lo que nosotros comemos puede modificar o prevenir que estemos entrando en estas estadísticas de causa de muerte cardiovascular. Y el ejercicio. Se ha mencionado que también esas personas que siguen este patrón de alimentación mediterráneo también realizan actividad física de manera regular. Entonces, sí, la alimentación juega un papel crucial, pero en combinación también con la actividad física. Pero bueno, ahora también ellos, la verdad es que la dieta mediterránea llegó a ellos. Ellos ya la tenían, ¿no? Y nosotros, de personas externas, estamos tratando de adoptarlas o así como de que de cierta forma, pues, copiar su patrón de alimentación para también tener esos beneficios en la salud. Pero nosotros podemos tener nuestro propio patrón de alimentación, ¿no? De acuerdo a nuestros alimentos que son propios de la región, de acuerdo a lo que consumían nuestros ancestros. Y entonces, de ahí surge otro patrón de alimentación que se conoce como dieta de la milpa, que se caracteriza, pues, por un alto consumo de verduras, de vegetales, pero que son propios de nuestro país o de nuestra región. Sí, qué bonito nombre, ¿no? Porque nos hace sentirnos identificados, ¿no? Cuando nos hablan de la dieta mediterránea, pues, nos sentimos como extraños en el sentido de que, bueno, ¿qué son esos? A lo mejor muchas personas no la conocen. Ahora que ya hablamos de lo que incluye, posiblemente ya de, ah, ok, pues, es aquella que entra el aceite de oliva y tal. Pero cuando hablamos de la dieta de la milpa, este, aunque no la conozcan como tal, la dieta de la milpa, pues, sabes que incluyen alimentos mexicanos, ¿no? En este caso, pues, sí, sí habla de un patrón de alimentación relacionado con lo que existe en nuestra región y con lo que alimentos que ya se les ha reconocido su efecto, este, benéfico enaisladamente y que aún faltan estudios como para ver como patrón qué es lo que está sucediendo, pero realmente, pues, son alimentos que, pues, ya tienen una trayectoria. En este caso, pues, se me viene a la mente el nopal, ¿no? ¿Quién no conoce el nopal aquí en México? Y que, bueno, se le han atribuido bastantes beneficios funcionales en el sentido del tipo de fibra que contienen y todos los efectos que pueden llegar a resultar benéficos a la hora del control de las enfermedades como la diabetes y como el control de peso y, bueno, muchas otras que se les ha atribuido. Esa es una de ellas, pero, pues, si nos vamos a lo que los ancestros consumían, pues, podemos hablar de muchos alimentos. ¿Cómo cuáles alimentos se habla? Sí, fíjate, es triste que yo estaba revisando y hay muy poca información todavía sobre esto de la dieta de la milpa, como que apenas se está estudiando. No está tan estudiada como la dieta mediterránea, pero entonces esto nos da una idea de que, pues, no tiene por qué ser caro el alimentarnos, ¿no? No tengo por qué gastar mucho dinero a la semana en aceite de oliva y demás cuando a lo mejor puedo adaptar mi alimentación a alimentos incluso de temporada. Sabemos que también si consumimos alimentos de temporada, pues, tanto van a tener una mejor calidad nutricional como también van a ser más económicos. Sí, fíjate, Karen, que me puse yo como a comparar las características de la dieta mediterránea con esta otra dieta o este patrón alimentario que comentamos, que es la dieta de la milpa, y en realidad son muy similares en cuanto a los grupos de alimentos que se incluyen. Lo que cambia aquí es el tipo de alimentos que decíamos se debe de adaptar a cada región, pero en realidad la dieta de la milpa, al igual que la dieta mediterránea, se basa en un alto consumo de frutas y verduras, de cereales integrales, de leguminosas, de oleaginosas, y un bajo consumo, entonces, de, bueno, un consumo regular de huevo, de pescado, de lácteos, de mariscos, y un consumo bajo o más limitado de carne roja. O sea, en realidad estamos hablando de lo mismo que la dieta mediterránea, pero a base de alimentos diferentes. Mexicanos, ¿no? Como alimentos mexicanos. Aquí me viene a la mente el aguacate, que también el aguacate es un aceite muy saludable, y pues aquí en México, pues, es el... Aquí se da mucho la producción, que también varía mucho su costo. Ya ves que a veces está muy elevado, a veces baja, pero pues es un alimento que tenemos de manera muy accesible y que tiene también efectos positivos. Sí, o por ejemplo, en el grupo de los cereales, decíamos ya que en la dieta mediterránea, pues, se da el consumo de pasta integral, de arroz integral, o sea, de harinas, pero integrales, ¿no? Aquí en México, si bien sí existen esos alimentos, pues, no hay que olvidarnos de la tortilla, que de repente es muy satanizada, de repente hay quien dice, ay, me voy a poner a dieta, voy a dejar la tortilla. Pobre tortilla, ya no hace nada malo. La tortilla es un alimento muy saludable, que no aparece en la dieta mediterránea, o en otros patrones de alimentación por ser como tan propia, ¿no? De nosotros, tan propia de México, pero realmente es un alimento muy saludable. Entonces, precisamente en la dieta de la milpa, más que darle prioridad a los otros cereales que ya comentábamos, se le da prioridad a la tortilla, al elote, al amaranto también. Entonces, hay que rescatar también aquellos alimentos valiosos que tenemos que son propios de nuestra cultura y de nuestra región. Claro, y básicamente la alimentación del mexicano se basa precisamente en el maíz, ¿no? O sea, con sus variantes y todo. Entonces, sí se destaca bastante el maíz. Bueno, ya ahí la forma de cómo lo acompañamos y cómo lo procesamos es diferente, pero realmente el maíz tiene un papel fundamental y pues es muy rico aparte y accesible. También podemos destacar otras otras hortalizas que se dan aquí en México. Por ejemplo, la calabaza, los quelites, que son, hay varias, bueno, hay diferentes variedades. De quelites, las verdolagas, los romeritos, el huizontle, los jitomates, el tomate, el chile, porque no hablar del chile también, el pimiento, el chayote, el chilacayote. Bueno, aquí entran muchos. Incluso la chaya, que también es muy característica de ciertas partes de nuestro país. El epazote, los hongos, que, bueno, hablo de una gran variedad de alimentos que a lo mejor nosotros nos limitamos a poquitos de verduras cuando tenemos una gran variedad en nuestro país. Y de verdad tenemos que reconocer que México tiene diversidad en alimentos por la, bueno, la capacidad. Los climas. Estamos en una, sí, en un país privilegiado porque por nuestro clima, que es variado, que tenemos tanto temporadas de frío como de calor y todo esto, pues se da una gran variedad de alimentos y debemos de aprovechar eso. Esto me recuerda a que, pues, antes todos sabemos que había menos prevalencia de obesidad, menos prevalencia de diabetes y de esas enfermedades crónicas que ahorita atacan tanto a nuestro país. Antes nuestros ancestros, no sé, abuelos, bisabuelos nos comentan. Es que antes no había eso. Y antes su alimentación era, pues, muy característica de la dieta de la milpa. Pero ahora toda esta globalización y que nosotros nos queremos sentir muy modernos, luego nos lleva al consumo de muchos alimentos industriales o alimentos o comida rápida que paso por la hamburguesa, no voy a decir marcas, pero paso por la hamburguesa que ni me bajo de mi auto y me la dan. Entonces, esto de adoptar como otras culturas de otros países y así, incluso en lugar de ser benéfico, pues, nos ha ido perjudicando poco a poco. Sí, sobre todo porque la cultura que hemos adoptado, pues, es más la occidental, ¿no? Lo que ya decíamos. No la mediterránea. Es el patrón de alimentación a base, sobre todo, de alimentos ultraprocesados. Y aquí hay que pensar por una parte en la salud, pero también en la parte ecológica o en la parte de sustentabilidad. Imagínense, todos los alimentos ultraprocesados que consumimos y que normalmente, o sea, caracterizan por venir en empaques, pues, todos esos empaques, a final de cuentas, van a la basura. ¿Cuánta basura no se produce a partir de estos empaques de alimentos que consumimos? Entonces, lo que nos propone esta dieta de la milpa, al igual que la dieta mediterránea allá en los países del Mediterráneo, pues, es una dieta a base de alimentos más naturales. Alimentos que estén disponibles en nuestra región, que los podamos consumir frescos, que conserven sus vitaminas, sus minerales, que no hayan sido procesados, que no produzcan este exceso de basura que ya comentábamos. Y también otra parte por la que la dieta de la milpa se hace muy sustentable es por la combinación de alimentos. Estos alimentos que ya nos comentaba Rox, por ejemplo, lo que es el frijol, el maíz y la calabaza, cuando son cultivados juntos, hacen que la tierra siga siendo fértil por más tiempo. Es decir, cada planta, cada verdura, libera ciertos minerales a la tierra, que hace entonces fortalecer a los otros cultivos y que esa tierra pueda seguir siendo utilizada, pueda seguir siendo fértil. Entonces, también colabora con esta situación que hay actualmente, de que de repente pareciera que hay falta de alimento. Entonces, pues esto nos da también esa sustentabilidad. Claro, resulta amigable con el medio ambiente y amigable con nuestro organismo, con nuestra salud. Y entonces, aquí podemos romper el mito de que alimentarnos de manera saludable es caro, porque muchas personas piensan eso cuando no es así. Y aparte, ¿qué va a salir más caro? El cuidarme desde ahorita o el después de estar pagando medicamentos, insulina, entre otras cosas. Entonces, creo que sí es fácil llevar un tipo de dieta saludable y que sea, pues acorde a lo que tenemos acceso. Tampoco hay que quebrarnos la cabeza y querer importar el aceite de no sé dónde. O sea, pues creo que hay otras maneras, hay otras estrategias. Sí, y aprovechar lo que tenemos en nuestro país y en nuestra región. Muchas veces se desperdicia algunos alimentos que se dan en árboles aquí y hablamos de frutas verduras. El guamuchil. Tú eres experta en guamuchil. Cuéntanos. Bueno, pero sí, sí es uno de los alimentos que a lo mejor se desaprovechan, pero como esos muchos, ¿no? O sea, porque la gente no los conoce o porque no sabemos cómo implementarnos en nuestra dieta, ¿no? Entonces, si nosotros somos más conscientes de lo que realmente tenemos en nuestra región y que los beneficios son mayores, sería, pues tendríamos menos consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles son estos ultraprocesados? Pues aquí podemos, simplemente una definición así práctica, ¿no? Si te vas a tu despensa y ves que te dura más tiempo de lo que te podría durar un alimento natural, está procesado, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que buscar alimentos que sean hechos en casa, que te puedan, a lo mejor sí dan una vida útil menor, pero por supuesto que van a tener mayores efectos en calidad, cantidad y sobre todo los efectos en salud, ¿no? Entonces, aquí vamos a aclarar que el problema del ultraprocesamiento o de los alimentos ultraprocesados es que generalmente les añaden mucha azúcar, mucha grasa, precisamente para que sean como más apetecibles o más agradables a nuestros sentidos, ¿no? Más agradables al paladar. Además de eso, pues suelen tener muchos conservadores, como ya decía, Robs, saborizantes artificiales, colorantes artificiales, o sea, un montón de cosas artificiales que si bien se dice que son seguros, pues realmente no hay tanta evidencia, ¿no? Como para decir que no están contribuyendo a todas las enfermedades que vemos en las últimas décadas que anteriormente no se veían. Por supuesto. Incluso son más caros, vuelvo a la cuestión económica, ¿no? ¿Qué te sale más caro? Irte a comprar a la frutería, a la tiendita de la esquina, el señor de la esquina, tus frutas y tus verduras frescas o irte a las grandes tiendas que ya viene todo empaquetado y estas cosas, ¿no? Entonces, pues también por ahí hay que valorar. Sí, se dice, bueno, es que me ahorran tiempo y yo no tengo tiempo de preparar y hacer, pero también a largo plazo ese tiempo que tú a lo mejor te ahorraste te lo estás también gastando. Disminuyendo en vida. En vida, exacto, en vida y en enfermedad, en calidad de vida que posiblemente pues ya son los efectos posteriores, ¿no? O sea, ahorita se me vino a la mente por ejemplo una salsa de tomate, ¿no? Que a veces, este, si nosotros podemos hacerla de los jitomates que tenemos, a lo mejor es un vaso accesible, claro, ahí se te concentran más jitomates en una... En la cajita del puré. Exactamente, pero te aseguro que eso tiene muchísimas más cosas de lo que podría tener el jitomate en cuestiones perjudiciales, no, el jitomate pues al contrario. Entonces, para asegurarnos de calidad pues tienes que hacerlo tú en este caso, ¿no? Y ver qué otros ingredientes tienen, ¿no? Cuestiones de conservadores como dice Ani o el exceso de sales que también el exceso de sodio pues es un, un este también factor de riesgo. Entonces, buscar la manera de encontrar esa opción de hacer nosotros las cosas. Y fíjense que otra cosa que me agradó mucho de esta imagen de la dieta de la milpa para los que nos escuchan igual si pueden buscarla, está muy padre el dibujito, la imagen, es que en el centro nos pone a la lactancia materna. Este es un tema muy amplio que no abordaremos ahorita a profundidad, pero sí comentarlo que la lactancia materna va acorde a esto que comentamos de una alimentación saludable, una alimentación que cubre los requerimientos de cada persona, en este caso de los bebés, de los lactantes y que también es económica. O sea, ¿para qué necesidad de estar gastando en estas fórmulas o estas leches en polvo como se conocen cuando contamos con esa herramienta de la lactancia materna? Y ahí viene lo del estilo de vida saludable desde etapas tempranas porque eso también va a determinar el desarrollo o la delgada línea entre salud y enfermedad del adulto. Entonces, las personas que fueron alimentadas con lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y que les dieron lactancia materna además con alimentación complementaria hasta los dos años de edad, pues felicidades, se sacaron la lotería porque seguramente se enferman mucho menos y seguramente tienen menor prevalencia de sobrepeso y de enfermedades crónicas. Entonces, sí, la lactancia materna que nos da para otro tema de otro programa pero es crucial y es parte de la dieta de la milpa. Entonces, empezar con eso a etapas tempranas. Sí, aquí fíjense que creo que algo que no hemos abordado tanto y que también es importante es qué tanto tiene que ver esta dieta de la milpa, esta dieta mediterránea con el sobrepeso, la obesidad o la pérdida de peso, que también es un interés ahorita de muchas personas el cómo lograr la pérdida de peso. Hay que recordar que la pérdida de peso a base de alimentos saludables es lo mejor. O sea, si ustedes están buscando eso no hay cómo seguir una dieta saludable. Si ustedes se deciden por la dieta mediterránea, adelante. Hay que considerar nada más estos ingredientes que comentábamos que a veces no son tan accesibles pero adelante. o si se deciden por la dieta de la milpa igualmente adelante. Aquí algo también importante es la cantidad de alimento. Se ha visto que la dieta mediterránea es efectiva para la pérdida de peso pero hablamos de una dieta mediterránea baja en calorías o restringida en calorías que para eso pues sí se requiere la asesoría del profesional de la nutrición de su nutriólogo para que les diga exactamente qué cantidad tendrían que estar consumiendo para consumir las calorías que requieren. Igual la dieta de la milpa como ya decía Rox no hay tanta investigación todavía en esta dieta pero al final de cuentas es una alimentación saludable entonces si nosotros queremos conservar nuestro peso pues podemos seguirla consumiendo lo que nos toca o si queremos reducir de peso pues podemos hacer la base de esta dieta pero sí controlando la cantidad de alimento con ayuda de nuestro nutriólogo y sabes que Ani que justo este tipo de alimentación de la dieta de la milpa creo que es más común que se siga como en comunidades rurales y la lactancia materna y eso y de repente las personas que estamos como en zonas más urbanizadas pues se nos hace más difícil o por cuestiones de seguir este pues el ritmo de vida rápido pues no no la llevamos a cabo pero sí es muy importante y pues igual en el próximo programa vamos a ir desmenuzando estos ingredientes que tiene cada una de la dieta hasta hoy lo vimos como un todo como patrones de alimentación pero ya más adelante iremos viendo cada cada molécula biológica que pueden tener estos alimentos y qué efectos tienen específicamente sobre la salud que también está muy padre sí exactamente creo que aquí lo importante es elegir la dieta que más se nos acomode que más se nos acomode a nuestra a nuestra salud a nuestros requerimientos a nuestra economía a nuestros gustos también o sea habrá quien diga bueno es que me gusta más la guanábana la pitaya o los alimentos de aquí pero también a lo mejor habrá quien diga no a mí me gustan los frutos los frutos rojos perdón la fresa la uva la cereza entonces pues también ahora sí que aquí dependerá de los gustos de cada persona y que la fresa se da mucho aquí en Michoacán por ejemplo Guanajuato toda esta zona se da mucho la fresa entonces sí es accesible también sí aquí también depende del estado recordemos que México pues dependiendo la región pues hay diferentes alimentos entonces sí dependiendo del estado en el que estemos pues serán los alimentos que tengamos más disponibles y la temporada vámonos a Michoacán vámonos los invito a todos a Michoacán para que nos salga más barata la fresa y bueno pues ya nos despedimos de este programa y pues concluimos como dice Ani ahora sí que adoptar la dieta de acuerdo a estas condiciones que tengamos muy particulares en cuestiones de accesibilidad de gustos pero todo enfocado a la salud en este caso pero bueno son excelentes opciones que vimos hoy en la dieta mediterránea y en la dieta de la milpa y pues los nombres son muy característicos para que se nos queden grabados y lo podamos considerar en nuestras decisiones alimentarias y bueno pues este como dice Karen nos vamos a en otros programas a estar platicando sobre los alimentos que ya tienen este efecto funcional y pues se nos acaba el programa y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan en este podcast no dejen de sintonizarnos en el próximo programa hasta la próxima ¡Gracias!